¿Qué se siente la sensación de marcar un gol en una final de la Copa del Mundo? Es difícil decirlo en palabras, siempre digo lo mismo. Es la alegría más grande, la felicidad más grande de mi vida. Es difícil decirlo en palabras. Es el sueño de todo chico que aparece en su niñez con un apretado en brazos y que llega al mayor desafío, que es un mundial, representar a tu país, ganarlo y hacer el gol. Es muy difícil decirlo.